Bueno, estamos con Tiago Núz para Pasión Paternal. Bueno, Tiago, primero felicitaciones por el partido. Y bueno, se logró una victoria que venía costando de visitante. Sí, por suerte sí. A ver, nosotros confiábamos en nuestro sistema, en nuestras formas. Así que nada, sabíamos que al final se iba a dar. Bueno, fue un partido complicado. Y contame los últimos minutos. Se sufrió, la verdad que se hizo interminable para que Argentina se pueda llevar la victoria. No, no, no. La verdad, por lo menos yo no lo sufrí. Estaba confiado. Y lo que podemos llegar a dar, así que nada, me refiero. ¿Cómo estás vos? Se te vio físicamente muy bien. Por ahí no te estaba tocando entrar, pero hoy lo hiciste de titular, volviste a la titularidad. ¿Cómo estás vos personalmente? No, bien, bien. Estoy trabajando. Y cuando no me toca estar, trabajo el doble para poder volver de la mejor forma. Bueno, se viene a Arsenal, un partido complicado. Vuelven a Paternal después de dos partidos de visitante. ¿Cómo se va encargando ese partido ya? Tranquilo, mentalizado. Y como les dije recién, vamos partido a partido. ¿Para qué está hasta Argentinos Juniors? Es temprano todavía para decirlo, pero me imagino, por todo lo que se viene trabajando, que están para grandes cosas. Sí, vivimos partido a partido, la verdad. Cada partido es una final y vamos dando todo, fecha a fecha. Así que para que al final se ve el objetivo. Muchas gracias.